Señora Delisofía, recibe un saludo especialmente de tu hijo Luis y tu nieto José Luis en el Día de las Madres. Te brindan esta serenata virtual para que te deleites ahí en tu casa con estas lindas canciones. Recibela con cariño y muchas bendiciones para ti en el Día de las Madres. Con todo cariño Madrecita, que Dios te bendiga. Suénenle duro muchachos, póngale el alma a este gallo. No le hace que se despierte tu titito el vecindario. Suénenle duro muchachos, pongan el alma a este gallo. Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea el mede mayor. Despierte madre que le traigo serenata, traigo en sentido de emoción el corazón. Viejita linda, por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirte que mi reina consentida es su cariño, me alimenta y me da fe. Es tu consejo y mi tesoro en esta vida, Madrecita querida. Despiertese, quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis sabores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarte mi amor todos los días. Reina de mi vida, cuanto te quiere mi corazón, felicidades en el día de la madre. Despierte madre que le traigo serenata, traigo en sentido de emoción el corazón. Viejita linda, por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirte que mi reina consentida es su cariño, me alimenta y me da fe. Es tu consejo y mi tesoro en esta vida, Madrecita querida. Despiertese, quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Mi madre es un poema, hermosa cabellera, que tiene a par de labios, un gesto de perdido. Cuando otra larga ausencia, regresa y ya me espera, me abraza como un niño, me besa con pasión. Mi madre pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alba. El llanto en el adiós, es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta. El llanto versos a mi madre, que nos inspira a Dios. Que linda que mi madre, que suerte es tenerme y que dichoso al verla, feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando sus nietitos. Que santa que es mi madre, bendícela sí, bendícela Señor. Mi madre es una rosa, de pétalos cejados, que guarda su perfume. Muy junto al corazón, viviendo nuestra angustia. No sé lo que haya llorado, por eso a mencionarla, embargo de emoción. Mi madre como un cromo de mágica paleta, canción, dolor, ternura, de todo lleno y su amor. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta. Los versos a mi madre, que nos inspira a Dios. Que linda que mi madre, que suerte es tenerme y que dichoso al verla, feliz en el hogar. Mujer valiente y esforzada, amada por Jehová, recibe mi canto en esta tarde. Y el aplauso allá de toda tu familia, en el día de la madre, felicidades. Que linda que mi madre, que suerte es tenerme y que dichoso al verla, feliz en el hogar. Música 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 Música